Abrazame, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me ilunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciéndome, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrazame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sientame en tu gracia y de tu amor. Número tu dulce voz. Tulan saying, tú alas, oh Señor. Tú alas. Tú alas. ¡Gracias!